Al compartir el pan y la sal con motivo de las próximas fiestas navideñas con los reporteros que cubren la fuente universitaria, la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez, se comprometió a encabezar una rectoría de puertas abiertas. Así mismo dejó en claro que se rodeó de mujeres y hombres capacitados que la apoyen en su importante trabajo y a la misma vez dijo que sus colaboradores no están seguros en sus actuales cargos, ya que su permanencia dependerá de los resultados diarios que le entreguen. El equipo de trabajo está conformado por tres grupos. No olvidemos que todas las invitaciones del equipo nuclear, que está aquí sentado hoy, todo, es por confianza. Es un equipo que va a estar para siempre, pero cuando hayamos tenido la comunicación, el trabajo, los resultados, pues podemos continuar. Después están las personas que considero que han tenido un buen desempeño, pero pueden también tener desempeño en otro grupo. Entonces he hecho también cambios y viajones. Pero también hay muchas razones. Y aquí en esta mesa hay dos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a quedar es el de la academia, ¿no? Es grande, ¿no? Pero es, debo decir con todo respeto, es viejo universitario. De formación, trabajador, investigador, que puede consolidar la parte académica. Entonces, así también está conformado. Y hay él, inclusive no solamente en la educación externa, con la universidad, y está al lado de la patrogracia, que es el director de comunicación y demás. Son cambios que yo consideré por desempeño que tenía que ir. Cambiando.